Esta es una grabación vía Skype con Ireri Barrón. Comenzamos. Pues ahí estamos ya. Ya estoy grabando aquí también audio, luego voy a tener que hacer un poquito de post. Pero, pues bueno, primero saludarte, agradecerte por tu tiempo. Con gusto. Y platícame, ¿cómo es vivir allá en Vancouver? ¿Qué se siente trabajar por allá? ¿En dónde estudiaste? Pues... ¿Cómo fue que llegaste allá? ¿Cómo se siente vivir en Vancouver? Pues depende de la época del año. Sí, porque son cambios de temperatura brutales, ¿no? Aquí sí se sienten los cambios de estación, no como en México, que es primavera, verano, otoño, invierno, y siempre hace sol, y lo más frío son 13 grados, que para mí ya es calor, y lo máximo son 30 grados, yo creo, y ya me estoy muriendo acá con 20, estoy así de, no, quítenme. Es muy bonito, es una ciudad bastante organizada, muy tranquila, este, acá respetan mucho al peatón, a la naturaleza. Tienes montañas ahí al ladito, cruzando, cruzando, este, el mar, es una como pequeña bahía, ¿no?, pero un par de minutos. Es una peninsulita, el centro de Vancouver es una península, pero es que la mayoría de la gente ubica, a lo mejor, Vancouver, nada más esa peninsulita, pero no, es un poquito más extenso. Y este, ay, perdón por lo que suena, son mis vecinos. No, no se escucha nada, ¿eh? Ah, ok, qué bueno. No se escucha nada. Muy bueno. Al norte están las montañas, una que se llama Grouse Mountain. Increíble. Sí, ahorita están preciosas, están llenas de nieve. La semana antepasada hubo nevada, que es muy raro que caiga nieve aquí en Vancouver. O sea, no es usual. Todo el año es más bien lluvia y lluvia constante, pero no de esa lluvia que se deja caer con truenos, es de esa lluvia finita, como llovizna, y es como, ya, vete de aquí. Y pues todo el mundo con su paraguas, los conductores, pues, muy... Aquí la gente dice que conduce muy mal, pero yo lo veo y digo, no, es que está muy tranquilo. Se respira el aire muy limpio. Mucha gente haciendo ejercicio, ¿no? Hay muchas ciclovías también. Sí, hay bastantes, bastantes, muchas ciclovías, muchas bicicletas, pero todo es... Si estás en bicicleta, es por ley que lleves casco, tu protección. Ok. Lucecita, algo que... para que te veas, porque si no, te llevan de... De corbata. Te llevan de corbata, sí. Sí, eso nos pasó. Estuvimos con mi familia hace ya algunos años y... O sea, tienes que respetar a los ciclistas porque te atropellan. O sea, no, nada de que se esperan. O sea, si tú enviabas la ciclovía, es tu bronca. Así es. Acá lo que me gusta mucho es el servicio de transporte público. Que... Bueno, o sea, tú lo puedes ver en el celular. ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora se fue? Y a esa hora que dice que va a llegar, llega. A lo mejor se tarda un poco, pero te sale la notificación de que se canceló el viaje o de que está retrasado o algo. Tú puedes ir viendo y así me encanta. Además, todo está a una distancia de 30 minutos. Si quieres caminar o en camión, 30 minutos. Si estás en el centro y todo está cerca. Pero sí, la vista de las montañas es preciosa. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Yo digo, a ti te conocí cuando estabas empezando la carrera del claustro. Incluso me acuerdo que creo que un par de días antes de empezar la carrera me mandaste una notificación diciendo Oiga, maestro, me gustaría estudiar con usted o alguna cosa así. Muy formal. Y luego resulta que te empecé a dar clases en el claustro cuando empezaste la carrera de comunicación. Y vaya, siempre te distinguiste por ser una alumna que tenía esta inquietud de hacer cosas de postproducción. Cuando tu carrera fue comunicación y aprendiste un montón de cosas. Pero se notaba desde un principio que querías dedicarte a algo más profesional dirigido hacia el audio. Y pues bueno, así como que en fast forward. ¿Qué pasó entre que empezaste la carrera de comunicación? Te aventaste varios años de carrera. Luego, ¿cómo fue que llegaste a Vancouver? Y además hacer lo que te gusta de audio. Sí, pues la verdad no me acuerdo que te haya enviado ese mensaje. Pero sí te creo que haya sido muy formal porque si escribo en mis correos soy muy formal siempre. Pero fue porque antes de estudiar comunicación, ahí mismo en el claustro yo estudiaba literatura. O sea, letras ciberamericanas. Que creo que ya el programa ni existe con ese nombre. Sí, todas las carreras les cambiaron el nombre. Y luego me cambié de carrera porque yo no me veía sentada en una oficina analizando textos y pensando ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? ¿Qué dijo Sor Juan aquí? ¿Qué habrá querido decir? O sea, no, eso ya tiene más de 500 años, bueno, no sé cuánto. O sea, ya dejen de buscarle, no sé, pedirle paredes al Olmo. Bueno, así soy yo. Pero pues buscaba algo como más activo que generara... Tenía esa inquietud por algo más creativo, ¿no? Ok. Entonces me cambié a comunicación para... Porque me empezó a llamar la atención mucho a la fotografía. Pero dentro de la carrera empecé a conocer todo este mundo oscuro del sonido Que me llamó muchísimo la atención y me acuerdo que una vez el profesor Santiago, Santi nos dejó un trabajo de... para hacer... bueno, rehacer el diseño sonoro de un cortito animado de un 3D que yo pues dije, pues va. Y pues saqué... me acuerdo que saqué una grabadora de la universidad junto con otro compañero. Me la llevé a mi casa, grabé, edité los sonidos. La primera entrega del trabajo, pues no teníamos nada. Pero pues yo no sabía qué proceso era, ni cómo, ni nada. Tampoco sabías cuáles eran los límites, ¿no? De alguna forma tal vez te aventaste como el Borras y empezaste a hacer cosas. Digo, Santiago Fernández Trejo es un maestro a quien muchos alumnos recuerdan porque hacía estas cosas disruptivas. Y les daba mucha libertad de aportar puntos de vista, de hacer cosas con ciertos lineamientos muy claros y a la vez como con esta libertad creativa hacer algo. Entonces, ¿qué descubriste en ese trabajo? Hasta años después, cuando ya le pusimos... bueno, cuando aprendí el nombre de las cosas de postproducción, me di cuenta que hice folly, pero yo no sabía que estaba haciendo folly. Yo nada más dije... era un video de unos robots y yo decía, yo quiero que suenen como robots, pero ¿qué utilizo para que suenen como robots? Ajá. Recuerdo que agarré a escondidas un collar de mi mamá, esos que le llaman cola de ratón. Ajá. Que son como... es muy pegadita la cadenita. Y la agarré entre mis manos y la puse en mi piel. Empecé a jalar y sonaba como una sierrita, pero de metal. Y la grabé y ese fue el sonido de los robots. Y luego... yo no tenía Pro Tools en ese instante. O sí tenía Pro Tools, ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que usaba Audition y le cambiaba el pitch y la aumentaba y le reducía el tiempo para que quedara conforme a la imagen, que quedara en sincronía. Y ya para la segunda entrega, pues ya tenía, pues, no sé cuántos sonidos. Mi sesión era enorme. No, ya era Pro Tools, me acuerdo, porque Santiago me pidió la decisión. Sí, en ese entonces obligábamos un poquito a que usaran Pro Tools, ¿no? Sí. Yo fui... Que la verdad fue bastante útil. Yo fui un poquito culpable de esa parte. No, pero bueno, ya en el lado profesional Pro Tools es el estándar. Claro. Y eso también es algo importante, ¿no? Porque Adobe te ofrece herramientas muy creativas, tanto Photoshop como Audition. Está el Reaper, que ibas a usar hace ratito. Hay muchos programas, cantidad de programas. Incluso el Da Vinci es una herramienta muy útil para hacer audio. Pero por el momento Pro Tools sigue siendo el estándar y creo que va a seguir siendo por razones obvias, ¿no? La industria no se puede arriesgar a usar otras herramientas por el momento. Pero es muy bueno que también te atrevas a experimentar con otras cosas. O desde entonces, yo digo, recuerdo muy bien, pues justo cuando empezaron la carrera, que tenían muchos de tu generación esta inquietud de hacer cosas creativas y tal vez de descubrir esa vocación de algo que iba a suceder más adelante. Porque la carrera de comunicación es muy abierta a que puedes irte hacia escribir o ser fotógrafo o ser alguien que se dedica al audio. No hay un camino, digamos, establecido. Y te permite explorar muchas variantes de lo que es la comunicación. Sí, sí, es verdad. Y pues yo creo que por eso fue mi decisión de tomarla. En principio porque me llamaba la atención la imagen. Pero después de este cortito, me percaté que desde pequeña, desde bebé, tenía esa intuición o esa llamada hacia el sonido. Porque pues de bebé mi papá me grabó, grabó mi balbuceo. Y a la fecha sigo teniendo ese micrófono con el que me grabó. ¿Tienes todavía esa grabación? Sí, mi papá lo tiene. Mis papás la tienen ahí en México en un cassette. Que te voy a platicar una anécdota. Mi papá tiene una grabadora de carreta abierto. Y yo de chavito, como a los 13 o 14 años, jugaba con esa cosa. Y me decían que no funcionaba. Que algo no jalaba. Y resulta que el motor no funcionaba. Pero todo lo demás sí. Entonces se me ocurrió conectar eso. Me dio un par de toques ahí eléctricos con toda la circuitería. Pero empecé a mover el carrete. Y resulta que yo había una voz de un balbuceo de un bebé. Pues ese bebé era yo. Entonces me emocioné con esa cinta. La trabajé un chorro de tiempo. Luego por burro la borré y le grabé cosas encima. Pero también a mí me pasó un poquito eso de que un recuerdo, esa nostalgia de una grabación. Me despertó mucha curiosidad por hacer cosas con grabadoras. Sí, pues a mí me pasó algo similar. Me enseñaron la grabación que era yo. Y yo, ah, ok, pues qué padre. Pero no me di cuenta hasta que estaba en la universidad. Que pues cuando yo era pequeña le pedí a mi papá que me enseñara a grabar en cassette. Y con el yurex y todo. Exacto, el lapicito y la pluma. El lapicito, la pluma y así yo jugando. Jugaba que tenía un programa de radio. Entonces recuerdo que mi papá tenía una grabadora que decía mic, pero el mic no funcionaba. Y no tenían por ningún lado donde conectarle. Entonces un día llegó con una grabadora más grande. Parecía una boombox, pero más moderna. Sí, exacto. Y ya le podía conectar al micrófono. Entonces me fui a Radio Shack a comprarme el micrófono más chafa que me encontré. Pero eso era todo un nuevo mundo de explorar cosas. Sí, tenía eso y yo aparte, siempre he tenido como esa curiosidad de las cosas electrónicas y de moverle y de lo mecánico arreglarlo. Entonces yo tenía un tecladito así de mercado sobre las ruedas que le movía el pitch y el volumen y todo. Entonces yo con el micrófono, con la grabadora y el tecladito jugaba que tenía una estación de radio y hacía voces y así. Pero fue hasta la universidad que dije, oh, un momento. Esto lo he hecho toda mi vida. Porque después me empecé a recordar todo y no dije, espérate. Porque también cuando iba en la prepa, descubrí el Culedit, que después se hizo Adobe Audition. Exactamente. Y yo así de, oh Dios, esto lo he tenido en mis venas desde pequeña. Y dije, pues bueno, de aquí soy. Y pues empecé así a seguir y en la universidad, yo creo que profesores como tú y como Santiago y otros que estuvieron, pero ya ni siquiera sé si están ahí, hacíamos, bueno, nos dejaban ejercicios creativos. Y pues me despertó en mí que empezar a descubrir y moverle a los plugins sin saber qué, más bien con conocimiento teórico de qué es esto, qué es esto. No, o sea, si no. No sé si yo alguna vez les puse un ejercicio de agarrar un sonido y ponerle un plugin y luego a ese sonido resultante ponerle un segundo plugin y luego un tercero, un cuarto, un quinto. Y empiezas a crear cosas. ¿De qué otros maestros te acuerdas de aquella época? Estén o no estén en el claustro para mandarle saludos. De Pablo Gav. Ok. Pablo Gav. De un maestro que le decían Pepo, que no recuerdo su nombre. Que él nos enseñó síntesis granular, pero a la fecha, o sea, es hasta pena me da porque estoy así de, ay, no entiendo, yo solo lo hago, no entiendo, yo solo lo hago. Y me sale. Él, Pepo, Pablo Gav, de sonido, bueno, tú, ah, Bishop, obviamente, Bishop. Bishop, por supuesto, que lo tengo ahí en uno de los episodios del podcast. Gran, 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 Bishop. Con su síntesis y su circuit bending y sus locuras. Pero creo que de sonido eran ustedes. ¿Ustedes? Sí, eran nosotros principalmente y digo, fueron buenas épocas. Y digo, lo quiero decir como cumplido porque desde aquella época yo te veía ese interés de experimentar. Gracias. O sea, de no seguir ciertas reglas específicamente, tal vez sea como un poquito esa combinación de juego con experimentación. Como dices, circuit bending o síntesis, no sabes bien cómo funciona, pero lo haces de todas formas. Y yo creo que eso es lo que se requiere en un diseñador sonoro en general. O sea, para ser un buen diseñador sonoro necesitas hacer mucho trabajo de todo. Edición, grabación. Y eso. Y invertirle muchísimas horas en aprender a usar los equipos. Y pues bueno, obviamente ahora trabajas con equipo profesional y supongo que todos los días aprendes cosas nuevas. Hace rato también me platicabas que, pues bueno, hiciste un montón de cosas en edición de voces, diálogos. Pero también luego se entra en la rutina y como que quieres explorar otras variantes. Justamente eso me está pasando ahorita, porque como tú dices y yo me percato, yo no soy de estar en un lugar fijo mucho tiempo. Si hago algo y ya lo hago suficiente, me aburro. Yo me aburro muy rápido. Esa es un buen, una buena vista. Es una característica de los buenos creativos. Gracias. Entonces digo, me aburro, ya no quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto. Bueno, ya me aburrió, ahora quiero hacer aquello. Y como que he saltado en, bueno, quiero saltar en varias cosas, pero a veces pues uno necesita caer en la rutina porque hay cuentas que pagar. Claro, hay que generar dinero, hay que trabajar. Ajá, pero continuando con cómo llegué a Vancouver. O sea, fue algo así espontáneo, fue planeado. No sé, no sé, viste Vancouver Film School o alguna de las escuelas de ahí, porque Vancouver es la meca de todo lo que son efectos visuales. Ah, claro, aquí está todo eso, pero yo he vivido, yo no soy una persona que dice mañana voy a hacer esto. Yo no planeo, yo solo me dejo llevar por la corriente. ¿Tanto así? Sí, sí, y de hecho hasta ahora está así, fui así, ah, ya pasaron 10 años, ¿qué hice estos 10 años? Pues un montón de cosas, ¿no? Un par de créditos por ahí. Sí, un par, unos cuantos, pero gracias, pero aún así es como, aún no logro saciar mi hambre, que necesito estar haciendo algo más. Y digo, ah, pues sí, ya lo hice, pero ¿y ahora qué sigue? Pero como llegué a Vancouver Film School fue a través de un amigo y el novio de la época. Los dos habían ido a esa escuela y me hablaron así en una conversación, como en todas las conversaciones muy casuales, me hablaron de la escuela y de que había un programa de sonido. Y yo, ah, ok, qué padre, pero yo tenía más hambre de saber de esta cosa rara del diseño sonoro, porque yo desde chiquita dije, yo quiero estudiar algo raro, alguien que nadie más haga, algo extraño. Y diseño sonoro suena a eso, ¿no? Y diseño sonoro suena a eso, y se me da esta facilidad de que siempre me ha gustado y me llama mucho la atención. Me hablaron de Vancouver Film School, empecé a ver el programa y dije, oh, mi Dios, qué padre está esto, pero ¡qué caro está! Entonces, pues hice lo posible para graduármelo y titularme de la mejor manera o más viable del claustro para, una vez acabando el claustro, irme a Vancouver. Se oye fácil, pero fueron entre dos y tres años de estar ahorrando para poder pagar Vancouver Film School. Sí, casi casi el enganche y luego a ver cómo le haces para seguir pagando, ¿no? Sí, así fue, y la estancia aquí, y no fue un programa nada fácil, ¿sí? Es un programa, no sé ahora cómo esté, porque pues yo hablo de mi experiencia de cuándo fui, que eso fue hace, fue en 2013 cuando empecé el programa. Sí, pero son estándares muy altos, niveles de exigencia fuertes. Sí. Obviamente estás hablando con profesionales, ¿no? Entonces... Sí, es muy, bueno, cuando yo estuve, el programa fue muy intenso, este, varios de mis compañeros se quedaban toda la noche a trabajar, este, fue todo, no se vio nada de música, porque el programa no estuvo, no está enfocada a música, es pura, es producción y posproducción de sonido para medios visuales, de hecho, es el... Oye, el programa. Oye, el programa. Oye, el programa. Y este, y dentro de ese medio visual, bueno, digo, dentro de ese programa me quise venir porque fue la única, o el único programa que encontré que tenía también sonido para videojuegos, y yo como soy, como dije, no logró saciar a mi hambre, dije, ok, ya sé sonido para cine y televisión, ¿cómo es el sonido de videojuegos? Y no sé si recuerdas que en el claustro, en la clase del maestro Garfías, estábamos haciendo una tesina, y yo clavada en el diseño sonoro me metí a investigar el diseño sonoro de videojuegos, pero en específico de este videojuego que se llama Dead Space, y como el sonido más bien es el que causa miedo al espectador, al jugador, porque si uno ve el juego, a mí no me da miedo. Sí, pero tenía un algoritmo muy original, ¿no? De que si, no sé, aparecían muchos zombies y eso subía el nivel de estrés y te ponían más capas de sonidos y demás, entonces se trabaja muy diferente, o de manera muy diferente el sonido para un videojuego que para una película o un programa de radio. Se utilizan las mismas herramientas, pero de diferente forma. O sea, empezando porque no es una historia lineal, como en una escena de una película, que finalmente una película es una secuencia de escenas en la que tienes algo que empieza y termina, y en los videojuegos son eventos que pueden suceder o no suceder, o suceder en ciertos momentos, dependiendo de la interacción con el usuario. Sí, en los videojuegos hay de las dos, hay tanto lineal como no lineal. Y uno de los ejemplos en cine puede ser este episodio de Black Mirror, el Bandersnatch, que es lineal, pero depende de la decisión del espectador. Del espectador, exacto. Pero los videojuegos no solo es cómo funciona el sonido, es el espacio que se tiene para el sonido, que es muy reducido en sí. O sea, son bancos y uno los carga de información, pero no significa que todo el tiempo que está corriendo la consola o la computadora, ahí están. Sino que cuando sale la pantalla de loading, es que está jalando los bancos para cargarlos. Y para reproducirlos en el momento, tal vez incluso interacción directa. Muchos de mis alumnos tienen esa curiosidad de cómo se hacen los videojuegos, empezando por qué herramientas se usan. Sé que Unreal es una de las herramientas que se usa, hay muchas herramientas. ¿Qué es lo que tú has usado? ¿Qué es lo que se ve hacia futuro? ¿Hacia dónde crees que van las cosas? Pues, es que hay demasiadas herramientas, y en los estudios AAA, que no sé si has oído el término de estudio AAA. No, 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 sí lo, sí lo, creo que lo entiendo, pero a ver, explícame tantito qué es. Los estudios AAA son todos esos estudios que ya tienen como un cierto prestigio y hacen los videojuegos chonchos. Grandes, ajá, de gran presupuesto. De gran presupuesto, tipo Gears of War, los de Blizzard con World of Warcraft, EA con FIFA. Electronic Arts y todas estas cosas, ¿no? Ajá, y bueno, ellos son los AAA que en sí ellos, la gran mayoría tiene sus herramientas propias. Ok. Sus propios sistemas. Y Electronic Arts o EA es conocido porque tienen Frostbite. Ok. Que ese, bueno, eso ya es conocido. Y bueno, me gustaría hablar más de lo que tienen, pero por cuestiones de confidencialidad. No puedes, ¿no? Pero bueno, son como herramientas propietarias que les resuelven un problema, que básicamente subir un montón de archivos de audio que pueden correr, no pueden correr, dependiendo de lo que hagan. No sé, si en, no sé, vamos a hablar de los juegos o demos estos de Unreal, ¿no? Uno de los primeros demos de Unreal era, pues tienes un monito que está en un castillo y te puedes mover a diferentes lugares, aunque esto ya casi parece prehistoria. Pero dependiendo si te estás moviendo, hay sonidos de pasitos que están sucediendo. Y también dependiendo de los giros que hagas, los paneos que escuchas en los audífonos van cambiando, dependiendo de los movimientos y decisiones que tomes, ¿no? Las acústicas que estás en interior y exterior. Todo eso se simula, se recrea, se automatiza. ¿Cómo funciona eso? Es que hay muchas maneras, porque Unreal sí tiene su propio sistema, pero hay otro software que es específico para sonido, que es conocido como middleware, que es lo que sucede entre el DAW y el Game Engine, ¿no? Entonces, en medio está el middleware, que como su nombre lo dice, está en medio. ¿Eso es como Unity? ¿Puede ser Unity o no es el caso? No, no es el caso, pero Unity también tiene su propio sistemita. Pero yo me refiero a estos sistemas como WISE, FMOD y WISE, que son sistemas o software especializado en sonido que después se puede ligar a Unreal, a Unity o al sistema que tú quieras utilizar, pero en sí, o sea, se liga. Unity es conocido por que ya puede hacer ese link con WISE, que cuando yo estuve en VFS no existía el link, se estaba trabajando en él. Ajá, ajá. Cuando tuve la oportunidad de participar en una colaboración de videojuego, fue así de, yo no soy programador, ¿cómo voy a meter mi sonido? O toda la implementación que hice en WISE, que yo programé a Unity. Necesito al programador y el programador pues tampoco sabía porque se estaba resolviendo esa incógnita de cómo hacerlos funcionar. Ahora ya se puede. Este, pero... ¿Tú sí ves que WISE va a ser uno de estos grandes estándares? WISE ya es el estándar. Ok. WISE y FMOD son estándares. Unreal también. Este, lo más conocido es Unreal Unity, WISE, FMOD. Hay otro, se me está olvidando otro. Pero finalmente es un proceso que te traduce o te empalma o te hace un puente entre lo que es la herramienta que tiene todos los assets y la forma de traducirlos, ¿no? O de incorporarlos. Tú metes los assets en el programa, los programas, los... Bueno, los programas como quieres que funcionen, puedes simular el sonido en 3D, 360, para que dependiendo de la posición de la cámara, el escucha, pues tenga esa simulación de saber dónde está o eso. Y este, ¿qué más? Entonces, hay cosas que... Hay RTPCs que son Real Time Parameter Controls. Espérame, ¿cómo es en español? Sí, bueno, con... Parámetros de tiempo. Controles de tiempo real, ¿no? Para controlar los parámetros en tiempo real. Que supongo que es la interacción con la consola, ¿no? Con cualquiera de los elementos que tienes, si apretas un control, si te mueves. Ajá. O sea, todo esto que tú haces. Te crees la vida o cosas así. Y... Pero todo depende de los contextos también. Claro. Entonces, con los contextos me refiero a... Está el personaje en el bosque. Entonces, es el contexto bosque. Entonces, ¿qué va a haber en el bosque? O sea, son como muchas... Como muchas capas, ¿no? Capas, subcapas. Es demasiada organización de folders en los mudejuegos. Si te digo que el diseño sonoro es como en post de cine, es totalmente diferente. Chavos, pongan atención con eso porque luego piensan que me voy a poner creativo y voy a simplemente dejarme llevar por la inspiración. Y no organizan cosas aquí. Es rigurosísimo ese proceso. Es el nombre que se le dan a los archivos tiene que ser muy puntual porque ese nombre va ligado al contexto del folder tal que a su vez está ligado al contexto de no sé qué. Y arriba hay otro folder. Entonces, es como un árbol y sus raíces. O como en WISE se conoce el folder, el parent folder, que es el... Sí, el folder... Hijos. Los hijitos. Y así está llamado en WISE. El parent folder, child of, este y hay demasiadas... Es que si me pudiera sentar a explicar cómo funciona todo WISE es... Es muy complejo. La cosa es que sí se requiere mucha organización porque cada archivo, cada elemento... Porque aquí ya rompemos un poquito también el esquema de que son archivos de audio, archivos de imagen, archivos de video... Son elementos que se juntan en un gran... En una gran como herramienta que te permite usarlos o no y cambiarlos de contexto dependiendo de lo que estés usando. Y los archivos de sonido no tienen un gran tamaño en comparación a todo lo que es imagen. Porque la imagen es el 70% de lo que va en el disco o en el cartucho o en el descargable. Lo importante es que esos archivos de audio puedan reproducirse de manera muy ágil, muy rápida. Y también supongo que se tiene que decidir mucho si un sonido es lineal o si es repetitivo, si es un loop. O sea, si vas a tener un fondo que se repite, puedes tener un archivo pequeño que se repite en secuencia. Y otros que tal vez cambian dependiendo del contexto, ¿no? Pero uno tiene que ser muy cuidadoso cuando se tienen ese tipo de archivos que se repiten en el loop. Para que no suene repetitivo. Para que no suene repetitivo y para que sí... Tampoco sea un loop de 8 minutos, ¿no? Que sea un loop cortito que pueda también cambiar de contexto por capas. Exacto. Sí, y la clave para el tip, esto no cree que... Ah, sí va en un videojuego y está súper comprimido el sonido. Sí está muy comprimido, excesivamente comprimido. Pero para llegar a ese nivel de compresión, la clave está en que se grabe en alta calidad. ¿Qué calidad están usando? ¿Si llegan a 192 kilohertz o están grabando a, no sé, 32 flotante? En los ejercicios que yo hice, porque no puedo hablar de lo que hago, literal, usamos altas como 192 o incluso, si se puede más, es más, mono. Sí son archivos mono de altísima resolución. Son archivos mono, la mayoría. Que te pueden dar la flexibilidad de panearlos a cualquier lugar, de asignarlos. Y hacer un imágenes en estéreo. Esto es algo que desconozco totalmente, pero quería preguntar también algo de esto. Perdón por interrumpirte, es que estoy ahorita con varias ideas así en la mente. Con todo esto que ha proliferado de Dolby Atmos, que básicamente el enfoque es cambiar por ni siquiera escenas. Son como más bien capas, camas de sonidos que puedes ubicar en ciertos lugares. Ya casi como programación de objetos. Supongo que los videojuegos funcionan de manera, si no similar, por lo menos parecida. En cuestión de que ya no estás programando un sonido, sino que es un objeto que puede suceder en tal lugar. ¿Va por ahí la cosa? ¿Está integrado Atmos con todo esto? ¿O son como dos áreas completamente diferentes? Sí, no, porque la verdad yo no he tenido, yo no he trabajado mucho con Atmos en salas de mezcla. Mi punto de vista es más bien desde, mi punto de vista es un editor. Ok. Pero Atmos para videojuegos creo que sí se está intentando implementar. O sea, la ventaja de Atmos es que tú tienes chance de generar sonidos de objetos que pueden suceder en cualquier lugar. Y en teoría tendrías una muy buena experiencia de usuario, no importa si estás en un celular o en una sala de cine. Porque finalmente el programa, bueno, el sistema se encarga de reproducir los sonidos en la mejor experiencia de usuario que tengas. Sí. Pero no sé si, supongo que eso entonces es un tema como para después de ya juntar todo, ¿no? Sí, y la verdad yo no he investigado mucho del tema Atmos y videojuegos. Porque en lo personal no sé, no me llama mucho la atención Atmos. Sí, porque es una parte de ya empalmar todo y entregarlo, ¿no? A ti te interesa más la parte de generar los sonidos y trabajar con ellos. Sí. Sí, y de que suenen bien y de que tengan buena calidad. Porque pues puedes tener Atmos y el mejor equipo y el mejor micrófono y todo lo que quieras. Pero si tienes un mal sonido, pues ya valió. Exacto, ¿no? ¿Qué has aprendido? O sea, platícame alguna anécdota de cosas que te hayan sucedido mientras trabajabas sonido. Digo, obviamente sin entrar en detalles específicos de DNA y esas cosas. Pero no sé, ¿alguna anécdota que te haya pasado? ¿Qué aprendiste usando ya ahora sí equipo mucho más profesional? Sound devices, seguramente cosas de Zoom, Tascam y otras herramientas. Micrófonos. Micrófonos que en México a veces no tenemos el acceso a ellos, ¿no? Porque son casi casi para usarlos con guantes, ¿no? Sí, sí, pues anécdotas que me hayan pasado. Pues la anécdota me pasó con una sound devices. No sé si esto se grabo antes o no. Que así, sound devices es una marca de prestigio muy reconocida en el ámbito de sonido directo. Tanto en México como en muchos lugares del mundo. Y me hizo una jugada en set y yo no sabía ni cómo arreglarla porque la grabadora era nueva o nueva en el mercado. Y fue así de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué te pasó? ¿No grabó o qué? No grabó. Tenía como un glitch en el firmware que se tenía que haber actualizado. Pero la grabadora era rentada y pues el que le daba mantenimiento como que no le dio el, no se dio cuenta que tenía que actualizar el firmware por ese glitch que ya se había detectado. Y pues yo no sabía del glitch. Mis compañeros no sabían del glitch. Y pues al momento que dijeron acción y yo le piqué grabar. No, grabó. Y me di cuenta hasta después y fue así de, oh oh. ¿Qué hiciste? Bueno, obviamente levantar la mano, no dijiste nada. No, obviamente. Hay que reportarlo, ¿no? Hay que reportarlo. Y es una cosa que aprendí al estar acá en Vancouver. Es que ya no me da miedo hablar. Así decir, se descompuso, pues se descompuso. Lo voy a arreglar, pero soy humano. Esto es máquina. Es preferible decirlo ahora a que esto se vuelva un caos más adelante. Y es, y la comunicación también es clave. Solo comunícate para no recibir un regaño o que todo mundo esté en sintonía con lo que estás diciendo y que esté consciente de lo que está pasando. Y en esa ocasión, pues, hablé por teléfono a otros compañeros que están en el área de sonido y si alguno le había pasado. Afortunadamente, desafortunadamente, a uno le pasó. Y ya me dijo que pudiera ser. Le dimos un reset forzado a la grabadora. Y como nueva. O igual eso te lleva a que en la siguiente grabación te llevas un backup. También es muy arriesgado, ¿no? Porque luego yo soy paranoico, me llevo mis tres grabadoras y pongo quién sabe que tanta cosa. Y luego no siempre se puede. A veces hay que fluir con la situación. Sí. Pero todo eso te deja un aprendizaje, sea como sea. Sí. Sí, de esos pequeños errores uno a lo mejor puede decir. Ay, no, ya metí la pata. Pero no. Es experiencia y conocimiento. Ah, ahora ya sé que estas grabadoras tienen esto. Si le pasa a alguien más o si le vuelve a pasar, me vuelve a pasar, ya sé cómo arreglarlo. Solamente es experiencia. No es que me equivoqué y lo hice mal. No. Es que estas cosas pasan. O sea, es de humanos equivocarse. No pasa nada. ¿Y quién construyó estas máquinas que usamos? Los celulares, los micrófonos, las computadoras. Humanos. Entonces, si nosotras tenemos errores o hacemos errores o metemos la pata, pues no es novedad que todos estos instrumentos también puedan que tengan un error. Nada es perfecto. Pues se trata de hacer lo mejor que se puede. Y eso es experiencia. Sí, creo que yo estoy muy a favor de cuando sucede algo, avisar a tiempo. Sabemos que pueden fallar las cosas, que nosotros también podemos fallar. A veces tenemos días mejores que otros. La cosa es que cuando tratamos de ocultar esos errores, con el tiempo, esos errores se vuelven más costosos. Y también tienen un precio a nivel profesional de que, pues tal vez te quemas en el medio y ya no quieres, pues ya no quieren trabajar contigo y demás, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, mejor hablen a tiempo. Aunque sea desfavorable. Sí, porque siempre he notado a través de los años que no llevo muchos, yo creo, en la profesión. Bueno, sí llevo algunos. Sí, ya llevas un rato, no te hagas. Ya llevo un rato. No te gusta aceptarlo, pero sí, ya eres una profesional. No, pero es que yo pienso que, o es que me comparo con gente que ya tiene 30 años, 40 en el medio, pues yo soy una bebé. Entonces, digo, pues mejor, si a veces a uno le da miedo con estos gigantes o que ya están bien sazonados en el medio. Ay no, metí la pata. Creo que si a uno le da miedo es mejor decirlo porque ellos también pasaron por ahí. Claro, se vale que menciones algunos nombres de con quienes has trabajado. O sea, sé que trabajaste en Sonora con Pablo Lach, pero eso es otro tema. Sí, he trabajado. Trabajé en México con Pablo Lach principalmente los últimos años. Con Alejandro de Icaza. Ajá, buenísimo, que también fue maestro en el claustro un tiempo. Ah, no sabía. Con él y con otros excompañeros de VFs. Ajá. Que pues a la vez cada uno seguimos juntos pero separados. Pero principalmente con ellos dos fue con quien trabajé más en México. Que son muy talentosos, Diego Pablo, desde el punto de vista musical y también en cuestiones de edición. Muy meticuloso. Y pues bueno, es interesante que tú estés allá. Ellos están aquí. En el caso de Sonora supongo que fue un trabajo de equipo muy bien coordinado en diferentes departamentos. Y en diferentes partes del planeta, sí. ¿Cómo fue que te involucraste ahí? ¿Cómo es editar los diálogos? Porque mucha gente dice, ah, debe ser bien padre editar diálogos, ¿no? Y entre que, si es padre, es un trabajo de mucha responsabilidad. No puedo decir que es aburrido, es muy lineal a veces. ¿Cómo mantienes la cordura editando diálogos de una película, por ejemplo? Me jalo los pelos. Es cierto. Pues, la verdad, a mí siempre me ha llamado la atención el diálogo. Cosas del lenguaje, gramática, redacción. Tú mismo dijiste que escribo, te escribí muy formal. Sí, sí, sí. En el primer correo que te envié. Entonces, para mí, solo puedo hablar de mi experiencia. A mí me gusta mucho la lengua. Y no solo el español. Todas las lenguas me gustan. Entonces, creo que eso me mantiene con esa cordura y enfocada. Porque me fijo en que pronuncen bien la palabra. O si la pronuncian mal, pues digo, bueno, es parte de la escena. O cosas así, gramaticales, ¿no? Sí, a veces estamos por hecho que el diálogo está ahí. Que siempre está. O sea, no nos damos cuenta de todo el trabajo que se le involucra a no solo la edición, sino la sincronía, la claridad, la inteligibilidad, el que el mensaje esté claro, si se puede sustituir un diálogo por otro, si es doblado o no. Hay un montón de cosas que la gente no ve porque estamos escuchando un diálogo, estamos poniendo atención y se nos hace lo más natural que se entienda. Y ahora, ahora cada que voy al cine y veo, digo, eso fue doblaje, oh, ahí está mal editado. Ahí hay una edición, ajá, ahí le pusieron una sílaba. Sí, y ahora ya no tienes como, ah, ya no quiero ir al cine. Sí, ya no vas a poder ir al cine acompañada porque ya no te van a dejar hablar, ¿no? A mí me pasa eso con mis tres mujeres cuando voy con mis hijas al cine. Sí, ya no puedo mencionar ese tipo de cosas. Pero yo digo que el cine, mientras tenga diálogo hablado, el cine, porque hay diálogo también en silencio y diálogo de otras maneras. Diegético, extra diegético, no diegético y tantas otras cosas, ¿no? Sí, este, mientras haya personajes que estén hablando, el diálogo es la columna vertebral de la película o del documental o del producto que se esté haciendo, como ahorita estamos hablando. Es diálogo, estamos hablando. Y este, y es muy importante porque cuando en sonido directo se graba, no solo se graba el diálogo, se graba todo aquel sonido que esté sucediendo en ese momento. Si se cerró una puerta, ahí está. Si alguien pisó una ramita, ahí está. Si el director gritó desde atrás, ahí está. Se graba todo. Entonces, cuando ya se llega al proceso de edición, que ya es como de los últimos eslabones de la cadena de postproducción de una película o de algún producto audiovisual, este, pues, uno tiene que, entre comillas, limpiar todos esos sonidos extra, pero a la vez se dejan. Sí, hay que decidir si se van a efectos de producción o si se, pero no son parte del diálogo. No, pero un editor de diálogo no es que edite el diálogo, es que edite el sonido directo. Claro, para obtener el diálogo y para dejar el diálogo lo más presentable posible. Exacto, para que cuando llegue a la mezcla o a la premezcla, cuando digan el director, quiero oír la palabrita no sé qué, pues todo lo demás se calla, los efectos y la palabra está aislada. Y también es muy riguroso el proceso, ¿no? Yo he visto plantillas enormes con cantidad de canales en donde cada cosa va en su canal y supongo que mucha parte de tu trabajo es justamente eso, escuchar el diálogo, ver, bueno, lo que está en el sonido directo, decidir qué es diálogo, qué son sonidos que no son parte del diálogo, qué se aprovecha, qué no se aprovecha y empezar a clasificar todo eso. Exacto, y cuando ya se clasifica, para hablar un poquito de cómo yo trato el diálogo, a mí me llega el sonido directo, abro mi sesión en Pro Tools y veo qué micrófonos hay, cuál micrófono necesito usar, si necesito usar dos micrófonos para que se oiga mejor, si la toma sirve, si no sirve, si necesito usar una toma alterna, me voy a todas las tomas del sonido directo y las escucho todas, porque muchas veces los actores improvisan y cambian palabras o cambian el orden o la, bueno, la sintaxis y es como, oh no, esa es la única. Esa no sirve, ah, pasó el camión, tampoco sirve, y hay momentos en que, por ejemplo, en un episodio de uno de los programas que trabajé, había una actriz española y no se puede doblar a la actriz española, salve el diálogo, ok. ¿Cómo le haces? Pero tú sí puedes. Gracias. Entonces ahí ya uno necesita de otras herramientas, plugins, de limpieza de diálogo, que en sí no empezaron como de limpieza de diálogo, sino empezaron como herramientas de limpieza de LP. Sí, el Isotope y todos estos, ¿no? Es el Isotope o los de, creo que son los de Sonox, y todos los que existen, cada quien tiene su preferencia, pero el más utilizado es el Isotope, el RX. El RX-7, ¿no? Ahorita actualmente el 7. El RX-7, sí, disculpa, es que no son los nombres en inglés. Sí, no te preocupes, te quería preguntar algo, digo, yo estoy muy en contra de todas estas tendencias de que, o sea, por un lado está increíble que tengas herramientas como Isotope, como todas las herramientas que te da Adobe para restaurar cosas, quitar, o sea, puedes quitar un blur, puedes corregir una imagen. En audio tenemos herramientas súper sofisticadas, pero mi tema es, si no cuidas el sonido directo de origen, ¿cómo esperas arreglar eso en post? Se puede, claro que se puede, y por eso estas compañías te ven en estas herramientas fabulosas. Nos vinieron a visitar hace poco los directivos de Isotope y hay herramientas increíbles que puedes remezclar y demás. Mi tema de fondo es, si estas herramientas empoderan a que cada persona que no tiene esta experiencia haga sonido directo que luego te llegue a ti y luego tú tienes que limpiar y entregas un producto, bueno, por lo menos decente con un montón de trabajo, hubiera sido más fácil grabar bien desde origen. ¿Qué tan bien, normalmente qué tan bien te llegan los diálogos? ¿Has visto que ha bajado la calidad? ¿Eres muy exigente en regresar cosas? Porque también eso tiene sus aristas, ¿no? A veces no se puede, a veces no tienes la autoridad, pero quisieras tal vez regresar diálogos. Es que ya involucra muchas cosas, y lo que involucra más bien es presupuesto. O sea, perdón. O sea, me han llegado diálogos de todo. Me ha llegado un diálogo súper limpio y clarito que no le he tenido que pasar a Rx en lo más mínimo. Y diálogos que digo, ¿quién grabó esto? Me la paso en Rx horas. Y el problema de fondo es que esta persona que grabó no se entera de la burrada que hizo porque no hay el feedback. Y finalmente quedó en la película y casi casi dice, mira, yo hice ese audio, ¿no? No te das cuenta de todo lo que hicieron otras personas con un montón de tiempo para lograr rescatar un audio que no era, pues no era digno de incluirse en la película, tal vez, ¿no? Sí, y también depende, aquí también depende de la experiencia del sonidista y del mixer. Porque como dije una vez más, pueden tener el mejor equipo del mundo para hacer sonido directo o cualquier tipo, o grabar cualquier tipo de sonido. Pero si no se tiene el cuidado de grabar con una buena calidad, pues ya nos llevaron de corbata a todos. Porque, pues, claro que se puede arreglar en post, pero una, lo que se puede arreglar desde el sonido directo que hubiera llevado un minuto en arreglar, en post un minuto, recuerdo que tú nos decías, un minuto es una hora de trabajo. En diálogo, un minuto, a mí me llevó a arreglar un diálogo dos horas. Y es como para que medio quedara bien y que sonara bien. ¿Quién decide, por ejemplo, si se tiene que doblar algo en caso de que se pueda? ¿Es el editor de diálogos? Es una combinación entre el editor de diálogos, el supervisor de diálogos, digo, el supervisor de sonido, o diseñador de sonido, perdón, y ver si el actor está disponible. Entonces, digamos, tu responsabilidad empieza revisando todos los audios disponibles, viendo si hay alguna alternativa que funcione. Y si no la hay, es, bueno, tenemos la opción de hacer ADR o de doblar. Sí, yo lo, yo muchas veces, yo lo llamo, bueno, yo le he llamado, casi se llama call for ADR, llamar ADR. Y ya a partir de ahí suceden muchas cosas, ¿no? De si está disponible el actor, si se puede, si hay alguna toma alterna, si... Sí, por ejemplo, yo llamo a ADR si no hay tomas alternas. Por así, o si considero que ya no hay, o sea, que no hay manera de arreglarlo, o si es toma única, ADR. Ok. Porque para grabar ADR es muy caro. Y este, y eso yo lo mando con el supervisor, el supervisor hace la revisión de cuántas líneas hay. Si me dice, son muchas, trata de salvar lo más posible, ok, se salva. O bueno, está bien, si se puede, ok, se le mandan a grabar. Que muchas veces también he mandado llamar a ADR solo por respaldo. Porque a lo mejor es una toma única, o se oye muy bien, pero no hay una toma alterna, una alternativa. Entonces hay que grabarlo otra vez por... Sí, por protección, por estar protegidos. Exacto. O a lo mejor a veces sí hay tomas muy buenas, pero tienen aplausos o algo, y es como, ¡ay! O sea, sí se oye, sí se entiende lo que dices, pero no puedes dejar el track de aplausos en el track de diálogo, entonces se lo tiene que mandar a doblar. Y ya en el, cuando llega a mezcla, el mixer decide si quiere usar la toma con todo y aplausos. O si se va con la toma limpia. Porque después de eso, es algo que no todo, que yo no conocía cuando estaba estudiando, hay una cosa que se llama el DM&E, que son estos tracks ya cuando se acaba de mezclar la película, que están, cada elemento está separado en su propio track, que son los diálogos, la música y los efectos. Entonces, cuando sale, o también se le llama pista internacional... Sí, los temas, ¿no? Las ramas o los sistemas. Sí, los temas, o sea, se mandan por separado, pero, por ejemplo, este caso de los aplausos y el diálogo, de repente le va a llegar el track, no sé, a Japón, el track donde estaban aplausos, y de repente de la nada se cortan los aplausos y vuelven a entrar los aplausos, y es como, ¡ay! ¿qué pasó? Sí, eso saca al espectador de la historia, ¿no? No quieres eso. Hay que separar en el diálogo, entonces hay que separarlos para que cuando se envíen estos tracks, el track de efectos llegue completo sin cortes, pero sin diálogo. Entonces, es por esa razón que el diálogo se tiene que separar. Cada elemento de las películas, o más bien el 90% de las películas, su sonido es recreado. Eso es lo que poca gente sabe, ¿no? Y parece tan real, ¿no? Parece tan real, pero es recreado. Pero hasta incluso el mismo diálogo es regrabado. Y los editores, o mi trabajo como editor de diálogo es que los labios estén en sincronía con la grabación. Ahora sí. Yo sincronizo grabación nueva con los labios del actor o el personaje que esté en pantalla. Porque si no, se va a causar que el espectador se salga de la historia y diga, ay, ¿qué es esto? Exacto. Y a veces es subconsciente, ¿no? Yo insisto mucho en que cuando se hace sincronía, si tienes un personaje en primer plano, obviamente vas a dejar todo sincronizado. Pero si tienes un personaje a 10 metros, no puedes dejar todo sincronizado porque también el mismo sonido no llega a tiempo. Y eso, solo los editores que se dedican a hacer su trabajo bien, se notan esos detallitos, ¿no? Digo aquí en México con Raúl Aldana y con gente que se dedica a hacer doblaje, bien, bien hecho. Cuidan esos detalles de una manera espectacular. Uy, el doblaje es otro mundo también. Sí, sí, sí. Yo intenté entrar, pero ya fue cuando me vine y ya no pude seguir mi sueño de entrar a doblaje. Pero ahora tienes una nueva perspectiva de todo esto, ¿no? Y bueno, platícame, ¿cómo fue tu experiencia trabajar en Sonora? ¿Qué te pareció la película en cuestión de calidad, en cuestión del sonido que te mandaron, trabajar con Pablo Laj? ¿Qué significó eso para ti? Pablito, Pablito me cae muy bien. Es una persona muy talentosa y trabajar en Sonora, antes de que me mandara la película, ya me había contado de ella, a lo mejor yo creo que un año antes, más o menos, que iba a llegar. Y me contó que el director quería que se le diera un tratamiento muy delicado al sonido, porque era de época. Y además se nota, ese trabajo de sonido se nota. Sí. Tiene partes muy cuidadas, ¿no? Sí, el folio fue muy cuidadito. La escena dentro del coche es espectacular, ¿no? Con un montón de micrófonos. Vaya, se cuidó... No, hay varias. Hay varias, pero vaya, se cuidó mucho el sonido directo, se cuidaron mucho los diálogos. Vaya, se pensó y se planeó, se trabajó muy bien desde mi punto de vista de origen, tanto desde la conceptualización como la ejecución. Y obviamente a ti te llegó ya este material para trabajarlo, ¿no? Pero no sé si fue... O sea, tú percibiste que fue muy diferente a lo que estás acostumbrada, o se notó una diferencia, porque a nivel estándar mexicano, definitivamente se nota la diferencia comparado con otras películas. Pero no sé si para estándares de Vancouver fue un estándar suficientemente alto como para diferenciarse. Pues yo lo que he notado es que en México se está tratando de llegar a estándares anuales de sonido cada vez más altos. Con Pablo, él trae una escuela parecida a la que... Bueno, más bien, la manera de trabajar con Pablo es muy parecida a la que yo aprendí acá en Vancouver. Entonces, pues no se me hizo difícil acoplarme y adaptarme y aportar cosas. Para Sonora. No es la primera vez que había trabajado con Pablo. Ya llevaba un tiempo trabajando con él. Ya habíamos trabajado juntos en otras cosas, como un... No sé si viste este documental que se llamó Witkin and Witkin, de un fotógrafo. No lo vi, pero sí lo ubico. Digo, eso ayuda, ¿no? Porque ya hay un antecedente, ya hay una manera de trabajo, ya hay una confianza, ya hay una comunicación. Si quieres incluso llamarle intangible, o sea, ya no tienes que explicar todo desde cero y esa confianza hace que el trabajo quede, que den tiempo. Están hablando entre profesionales, ¿no? Y ya existe como esa rutina, ese trabajo en equipo. Y bueno, a mí me llega, a mí me llegó todo en crudo, en sí. O sea, a mí me llega la edición, el lock picture. O sea, ya la... La película amarrada, digamos, ya autorizado, bueno, aprobada por el director. Ajá, ya me llega. Perdón, es que aprendí todos los términos en inglés. Está bien, a nosotros también nos sirve oír los términos originales, ¿no? Pero finalmente cuando una película ya está en versión locked o amarrada, es que ya, o sea, ya no se le van a hacer cambios, básicamente, ¿no? Por lo menos... Entre comillas. Entre comillas, ya no va a haber cambios en ediciones y eso. Entonces ya tienes como cierta garantía que lo que vas a hacer se queda, ¿no? Exacto. A mí me llegó en crudo. Como editor de diálogo, a mí me llega todo eso en directo en crudo. La edición de video es lo único que llega fijo y me mandan la sesión de Pro Tools o yo la tengo que hacer y tienen todos los cortes de la vid y es como, ¿qué es esto? Y es muy intimidante porque no solo son dos canales de audio, son como... Son cientos de canales. Dieciséis, veinte, muchos. Sí. Entonces es como, oh, ok. Entonces yo de ahí lo primero que hago es veo la película, ahora casi ya no veo la narrativa. Primero la veo para ver cosas técnicas. Después ya la veo en un momento narrativo, que es como, ah, ¿qué está pasando en esta película? Ah, ok, ¿qué pasa en esta escena? Ah, ok. Entonces ya sé más o menos cuál es la intención. O sea, a veces Pablo veía otras cosas que pues yo no veía o yo veía cosas que no veía y es como, ah, ok. ¿Cómo le hacen para trabajar a distancia? O sea, porque son archivotes. WhatsApp. O sea, cualquier cambiecito es también todo un rollo, ¿no? Pensar si vas a subir todos los assets a un servidor, si los vas a poner en Navi o en Media Composer. Vaya, tienen supongo que una conexión a internet espectacular para esas cosas. Pues tratamos de organizarnos lo mejor que pudimos porque, pues sí, son gigabytes de información de sonido directo. Creo que el diálogo es el único que tiene el sonido directo tan pesado, al menos en el área de post de sonido. O sea, solo al editor de diálogo le mandan todo el production sound así. Sí, hazte bolas, ¿no? Escoge, toma decisiones. Ya, no, pues tampoco decís como, ten, aquí está tu sonido directo. Sí, pero necesitas, o sea, es parte de tu trabajo tener todo. Necesitas tener todo para poder tomar decisiones y de ahí se empieza a reducir y tal vez ya queda muy depurado. Pero tú sí necesitas todo, absolutamente todo. Con Sonora hubo un pequeño problema. Porque cuando se graba en el sonido directo se crea metadatos, se crea metadatos que después pasan en la computadora y de la computadora al avid y del avid me llegan a mí y en la cadenita. O sea, pero no sé qué problema hubo, que no llegaron bien los metadatos y fue un problemón reconectar el sonido directo con todos los assets. Con los assets. Y pasa así de, ¡ah! ¿Qué es esto? Regla número uno de postproducción, cuidar que la integridad de los metadatos se respete. Pero sí, son cuestiones técnicas que a veces pasan. Sí, no, no es que quiero culpar a alguien, no lo... No, a veces son las máquinas, a veces son las formas en las que se traduce de una máquina a otra. Pero ha de haber sido un cuete arreglar eso, me imagino. Sí, a mí no me tocó arreglarlo, por fortuna. Este, otras personas que, bueno, que conozco que han trabajado con Pablo ya hace más años que yo. Este, se echaron la talacha de, pues, reconectar lo que más se pudiera. Sí, pero para ti a veces es un dilema porque puedes decir, ok, me lo aviento. O puedes decir, sabes que no puedo reconectar los metadatos, hay que arreglarlo. Nos pasó hace poco con, o sea, mucha gente está usando el DaVinci. Y cuando exportas de DaVinci a veces no se respeta la integridad. Por ejemplo, si exportas de DaVinci a Pro Tools no funciona. Igual que si exportas de DaVinci a Avid. Y entonces Pro Tools ya abre una sesión como si fuera de Media Composer. Detallitos como esos, a veces hay que trabajarlos. Trabajarlos y pues ni modo, o sea, es parte de la chamba. Sí, y a veces es como, no sé, a mí me llegan OMFs y AFs y es como, no me mandes OMF. Ya no se usan, ¿no? Ya no se usan, ya no, ya no. Ahora son los AFs que tienen más integridad en, ¿cómo se llama? Sí, o son una versión un poquito más depurada, un poquito más moderna. Y la gente usa los términos indistintamente OMF, AF, y no, pues son cosas diferentes. No, pero sí hay diferencias. Son muchas, muchas las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ese contratiempo que hubo con esa película, la mayoría del audio venía bastante bien grabado. A excepción de algunas escenas que pues sí, era obvio que no. ¿Cómo pasa? No te puedo decir cuál escena porque la verdad Sonora salió este año, pero yo la trabajé en 2018, entonces yo no me acuerdo mucho. Sí, chavos, eso también es un buen problema. A veces parece que estamos bien enterados de eso. A mí también me pasaba, oye, ¿cómo fue que grabaste la voz de no sé quién de tal actor de hablaje? No me acuerdo, ¿no? Pasa y es un buen problema. Qué padre que tienes esos problemas de que ya no te acuerdes porque hay otros trabajos. Y también mucha gente no entiende que los proyectos que tú trabajaste hace dos o tres años, tal vez van a salir este año en el cine. Y por eso muchas veces no puedes hablar de ellos o no puedes dar más detalles. Exacto. Pero, bueno, a mí sí me gustó. Estoy muy satisfecho con la calidad de trabajo mexicano. No solo de Sonora, estoy viendo cada vez más calidad. Y mucha gente dice, ah, sí, porque el trabajo se hace combinado en otros países, ¿no? Pero es con talento mexicano como tú, con gente que estudió, con gente que le costó también irse para allá. Pero que de alguna forma se muestra que sí hay talentos y hay ganas de hacer las cosas. Sí, ya hay bastantes personas o mexicanos que han venido a VFS acá y se han regresado y quieren elevar el nivel de calidad del sonido allá. Y la verdad eso es increíble. Y también hay gente como, no sé, Rodrigo Hernández Cruz y otros exalumnos del CCC y otros lados que se atreven a desafiar esas reglas, esos cánones de la postproducción y como tú tal vez proponer cosas nuevas a experimentar. Y eso también está súper cool, ¿no? Sí. Y bueno, con Sonora, pues la verdad sí disfruté bastante. De hecho, estuve presente en alguna de las sesiones, en una de las sesiones de cuando grabaron el Foley. Y tuve la fortuna de que la que hizo el Foley fue maestra a mí en VFS, porque el Foley fue hecho aquí en Canadá. Entonces, fue una odisea porque yo estaba editando el diálogo aquí en Vancouver. El Foley estaba grabándose en Victoria y la mezcla o parte de la mezcla se hizo en Toronto y iba de regreso a México. Y es como, pero todo es coordinación y respondiendo a tu pregunta, que creo que no respondí, usamos principalmente Dropbox o cualquier tipo de servidor así, porque pues todos estamos sincronizados y estamos viendo que ya está listo, que falta, que no está. Y podemos hacer selección de carpetas, de, por ejemplo, yo con diálogo, yo no necesito la carpeta de música. O de otros efectos, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor la de Foley, pero no creo. Pero yo, toda mi carpeta de diálogo eran rollos, más los archivos de sonido, más millones de sonidos y muchas cosas dentro de ella. Y también es un trabajo de mucho respeto hacia otros editores, ¿no? Porque finalmente tú, si del diálogo sacas un efecto, un production effect, lo vas a dejar en otra categoría, que puede ser Foley, puede ser Wallace, puede ser cualquier otra cosa que ya no entra en diálogos, pero sí le funciona a otros y tienen que respetar todo ese flujo de trabajo. Aunque, aunque sí es parte y no de los diálogos, porque yo cuando la divido en mi plantilla, tengo mis diálogos y mis efectos, pero ya es el trabajo en la mezcla que, aunque es parte del, se sacó del diálogo, ya forma parte de los efectos. Sí, a lo que me refiero es que el sonido que tú recibes no se queda ahí como diálogo, mucho de ese sonido se, o sea, puede llegar a pasar a manos de otros, no necesariamente músicas y efectos muchas veces. No. Pero vaya, no se queda nada más en uno, hay que ser muy cuidadoso con cómo se editan, de no borrarle cosas a otros editores, de no cambiarles el nombre, de ser muy organizado. De hecho, pues, la manera en que trabajo es, yo trabajo las sesiones de diálogo únicamente, y ya cuando uno debe de tener cuidado es cuando ya son, se necesitan hacer correcciones, ya cuando todo el sonido está en una misma plantilla, es como, cuidado si borras algo, porque borras una automatización, o cambias el ruteo, porque ya valió. Bueno, no es que haya valido, sino que, o sea, se puede arreglar, pero. Hay consecuencias muy caras para arreglarlo. Exacto, o sea, ya no hay, porque la renta de una sala de mezcla es bastante alta y es como, no, o sea, ten mucho cuidado, porque este trabajo es el trabajo, como dices otra persona, y no solo aplica en esta área, es en todas las áreas, en cualquier tipo de trabajo, siempre se debe de tener el respeto al trabajo de otros, no importa si es mayor o menor, es trabajo. Claro, y finalmente es un trabajo en equipo, una interacción, y digo, son tantas cosas que me gustaría platicar, pero bueno, tampoco te quiero quitar demasiado tiempo. No, no te preocupes. Vaya, lo que quería, un poco la intención era presentarte, o sea, que mis alumnos te conozcan a ti, que vean que sí se puede, que sí es tangible el poder irte a otro país y poder trabajar en esto, que te vaya bien, que tienes créditos, que puedes trabajar, por más que a veces, o sea, hace rato antes de grabar, platicábamos de que los créditos, te felicité por eso, y dices, bueno, sí, pero también ya me aburren un poquito esos trabajos si estoy buscando otros horizontes. Eso también está súper cool, y eso también es parte de, pues, de este crecimiento como profesionales, y la verdad es que me siento muy orgulloso, por un lado, que haya sido mi alumna, por otro lado, el que tengas esta inquietud de explorar, de hacer cosas, el que te hayas atrevido a irte, porque también ha sido una decisión fuerte, ¿no? O sea, dejar tu país, este, migrar a otros territorios, y me siento súper orgulloso de verte, me da mucho gusto ver cómo estás evolucionando, cómo has estado avanzando, y pues vaya, felicidades por todo lo que has logrado. Gracias, me vas a hacer llorar, pero yo siempre, yo siempre he agradecido a, bueno, no hubiera podido llegar hasta donde estoy si no hubiera tenido la formación que tuve, por, gracias a profesores como tú, o por Santiago, que siempre, pues ya muy personal, me impulsaron a ir más allá de los límites, o de los límites que creía que yo tenía, pero siempre, siempre pensé que había algo más, y aún pienso que hay algo más. Sí, yo también creo que vienen cosas todavía mejores, mucho más ambiciosas, y digo, como lo mencioné hace rato, me da mucho gusto ver esa evolución de que son cambios pequeñitos, que a lo largo del tiempo hacen una diferencia grande, que tú tal vez no estás viendo ahora, pero es un poquito como, no sé, como cuando crecemos de niños, ¿no?, que no nos damos cuenta que estamos creciendo, y cuando ves esto, ahorita que mencionaste que son 10 años, se dice bien fácil, ¿no?, pero fueron 10 años de muchísimo trabajo, y digo, en mi caso ya son 20, 30, casi 40 años desde que empecé a hacer cositas de audio, y a veces no notamos ese pequeño progreso que nos lleva a que en retrospectiva digas, sí, sí valió la pena, sí se puede, y no solo eso, sino que además estamos impactando a otras personas con nuestro trabajo, y eso siempre es muy cool. Sí, pues, la verdad, siendo sincera, yo, pues, sí me identifico con lo que estás diciendo, de que, pues, la verdad, digo, sí son 10 años, y siento que no hice nada, porque se siente que no fue nada, porque fue de poco a poco, o sea, fue de granito en granito, y llegué aquí, y ahora veo donde trabajo y demás, y digo, caray. ¿Cómo fue que sucedió eso? Estoy aquí, ¿es en serio? ¿Cuándo llegué? Y la verdad, yo me siento la misma Ireri, o bueno, a lo mejor no soy la misma, pero soy Ireri, simplemente. Y creo que, digo, no te he visto en mucho tiempo, pero sigues siendo igual de auténtica, igual de natural, igual de accesible, igual de, no sé, relajada en el aspecto de tratar a la gente por igual, no importa en qué nivel estás, seguro has trabajado con gente de altísimos vuelos, ¿no? Y creo que esa humildad también habla súper bien de ti. Una vez me alburé a Gael, sin querer, en una sesión de ADR, y yo sé, ¡ay, perdón! Ha de haber sido muy divertido, ¿no? Fue muy divertido, pero sí, o sea, gracias, y siempre he tratado de dar, valga la redundancia, y siempre he tratado a las personas, porque todos somos iguales. Deja tú que seas LGTB, feminista, no, somos humanos, valemos como ser humano, vale lo mismo, y deja tú humano, somos seres vivos, todos tenemos el mismo valor y valemos mucho. Por eso digo, yo respeto hasta el perro, o hasta la hormiguita que estoy viendo ahí en el piso, hasta, no sé, el que se cree lo más pro-ultra, es humano. Come, va al baño, duerme, entre otras cosas. Así que todos hacemos lo mismo, solo que nos hemos puesto divisiones para tratar de ser diferentes. Pero en la esencia, mientras conservemos unos buenos valores, y tengamos respeto entre todos, y respetemos el trabajo y todo, y todo está bien. Es lo que yo pienso. Yo siempre en estas pláticas, si todavía tenemos unos minutos, les hago una pregunta así como especie de cápsula de tiempo. Un poquito como ejercicio, si te pudieras regresar en el tiempo, encontrarte con alguno de mis alumnos, o incluso encontrarte contigo misma, ¿qué consejo les darías, digamos, a ti, tal vez, hace unos años? ¿Qué consejo te darías, o qué consejo le darías a uno de mis alumnos que está empezando la carrera y quiere saber un poquito más de esto? Yo le diría, incluso a mí misma, y todavía me lo digo, no quieras llegar primero, sino, no importa, más bien, no importa llegar primero, sino saber llegar. Ok. Y eso no lo saqué de algo que yo dije, eso lo saqué de un comercial de televisión que vi cuando tenía como ocho años, y en ese momento dije, ¿cuánta razón tiene? No tengo que llegar primero, tengo que saber llegar. ¿Por qué no lo estoy, o la gente no lo tiene por qué hacer por llegar primero o competir con el otro? ¿Por qué tanta competencia? No, hazlo por ti. Haz lo que te gusta, explora lo que te gusta, aunque a veces te sientas perdido, que ayer me pasó y digo, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero hacer sonido. Pero uno ahí sigue, ¿por qué? Porque está el interés y porque de granito en granito se va llenando el saquito. Sí, digo, ¿cuántas veces en la carrera nos sucede que, o sea, de la idea romántica de que esto es a lo que me voy a dedicar en la vida, y nunca tenemos el camino totalmente trazado? Es como tener tal vez esa línea general, esa visión de saber qué queremos hacer sin tener todos los detalles resueltos. Y pasa, digo, no digo, o sea, digo, fue hace 10 años y todavía lo sigo pensando, digo, ¿y si no estoy en la carrera que quiero? ¿Y si cambio de carrera? ¿Y si no? Es válido. O sea, mucha gente que a los 50 años dice, ya me harté de hacer esto. Pues sí, porque como especie humana estamos o somos hechos para estarnos moviendo y descubrir otras cosas. O sea, si estamos estáticos, no hubiéramos descubierto otros países o otras fronteras. O sea, siempre hay que estar en constante movimiento, es lo que digo. Y es cuando me entra la frustración y digo, necesito hacer muchas cosas. Y la vida pasa en un segundo. Y aunque se oiga de viejito o no sé, sí pasa en un segundo. Sí, sí pasa muy rápido. 10 años ya pasaron. ¿Qué pasó? O sea, no, me siento como de 20 todavía porque... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Muchas cosas, ¿no? Sí, pero son esas pequeñas cosas que uno, al pasar de los años, uno ve en retrospectiva y dice, oh, valió la pena, como tú dices. Oye, pues sí, te quiero agradecer por tu tiempo, por todo lo que compartiste y espero que tengamos chance de platicar en otra ocasión con más detalles sobre otras cosas. Pero, pues sí, primero agradecerte, también felicitarte, obviamente, de nuevo. Y pues que siga esta carrera de éxitos, de trabajo, de ganas también de frustrarte a veces y decir, a ver, ¿por qué no hago otras cosas? Porque eso es parte de la vida, a mí me sucede muy seguido. Esa inconformidad nos hace cuestionarnos lo que hacemos y también nos hace ver que pues tenemos chance de seguir en otros caminitos. Sí, no, pues al contrario, muchas gracias por invitarme a tu espacio y espero que sea de mucha ayuda a tus alumnos, a ti, a los que escuchan y pues ha sido un honor poder platicar con uno de mis formadores en la profesión. Padrísimo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Ileri, y pues nos vemos pronto, ¿sale? Vale. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.